Las casonas antiguas se han convertido en una oportunidad para hacer negocio en muchos lugares del estado de Jalisco. A propósito del tianguis turístico, ha habido una gran oferta y oportunidad de intercambiar posibilidades de inversión y ese es el tema que vamos a abordar en esta ocasión aquí en C7 Negocios. Le damos la más cordial bienvenida, es un placer que nos permita llegar hasta sus hogares a donde usted nos esté sintonizando a través de la señal de C7 Jalisco. En esta ocasión vamos a platicar precisamente sobre las casonas y fincas antiguas convertidas en negocios turísticos y los retos que enfrenta este sector. Le queremos invitar pues para que nos acompañe, se quede con nosotros y marque los números telefónicos el 30 30 53 07, están totalmente a sus órdenes, a su disposición para que nos haga llegar comentarios, sugerencias, puntos de vista. Hoy aquí en C7 Negocios estamos de regalo. Queremos invitarle en compañía de su familia, de sus seres queridos, tenemos cortesías, familiares para que se vaya a la Expo Agrícola Jalisco 2016. Comenzará el próximo 4 de mayo y se realizará del 4 al 6 de mayo. Tendrá la oportunidad además de conocer la tecnología que se ofrece en el sector del campo, pues también identificar cuáles son algunos de los productos que en este rubro se ofrecen desde el estado de Jalisco. Hay visitas guiadas a algunos de los cultivos que se están logrando en nuestra entidad, la producción de la miel, los berries, el aguacate. Son sectores que son altamente dinámicos y que están generando una buena derrama económica para nuestro estado. Entonces, esta oportunidad es única. Y aprovechela por favor en este año que participe en la Expo Agrícola 2016. Insisto, comenzarán los trabajos ya el próximo 4 de mayo. No es exclusivo para aquellas personas que se dedican al sector del campo. Es para todo mundo, para que conozcamos cómo opera este sector. Y tenemos también ya la canasta que estaremos entregando el próximo lunes de los productos regionales, dulces regionales, bebidas típicas de, en este caso, de Zapotlán el Grande. Nos hicieron el favor de hacernos llegar esta canasta. Bueno, por lo pronto yo le comento que con 29 hoteles ubicados en todo el estado, Jalisco es líder nacional con el mayor número de centros de hospedaje enmarcados en el concepto de haciendas y casas rurales. Destacan la región de los Altos de Jalisco, que cuenta con un perfil turístico de sitios con importancia religiosa, como la Basílica de la Virgen de San Juan de los Lagos y los santuarios de los nuevos santos. Igual que la iglesia dedicada a Santo Toribio Romo, en Jalostotitlán. Recientemente se ha revalorado el atractivo de las antiguas haciendas y un claro ejemplo de ello está en el municipio de Lagos de Moreno. Tan es así que ya existe un gran número de visitantes que se manifiesta, que se hacen presentes en este municipio y que gustan de hacer cabalgatas de varias horas de un lugar a otro, de una hacienda a otra, además de practicar de arreo de ganado, ordeña de vacas, clases de charrería, recorridos en jeep o en bicicleta por diversos puntos, se visitan los parajes silvestres y además se puede disfrutar de toda una zona de atractivos del sector del campo. Esta actividad y experiencia están al alcance de todos los turistas que acuden a las haciendas de Lagos de Moreno, un municipio ubicado a 90 minutos de Guadalajara en las cercanías de la ciudad de León y la capital del vecino estado de Aguascalientes. Estas añejas haciendas que entierran sus raíces en varios siglos son ahora un motivo y una proyección para que el sector turístico las visite, las pueda disfrutar y las viva al máximo. Los turistas que suelen visitar los hoteles boutique en el estado son 60% visitantes nacionales y 40% del extranjero. La casona de Teté hoy es un tema que vamos a abordar, hoy nos acompaña, vamos a platicar sobre este concepto enclavado en el corazón del Centro Histórico de Lagos de Moreno y que, bueno, pues es una oportunidad para incrementar la oferta turística que existe en la región, también conocida como la región de los Altos de Jalisco. Pues para mí un gusto, como siempre, todos los viernes está con nosotros aquí en C7 Negocios Tania Aranda Herrera, quien es colaboradora de la Dirección General de Enlace Institucional para el Desarrollo Regional de la Secretaría de Turismo. Tania, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fabián, buenas noches a todos, gracias por sintonizar los C7 Negocios. Nos vamos a Lagos de Moreno. Sí, nos vamos a Lagos de Moreno. Ahorita en este fin de semana para aprovechar vamos a ver cuáles son las oportunidades para visitar y también, ¿por qué no?, para hacer negocio en este municipio tan hermoso de los Altos de Jalisco. Y hoy vamos a platicar de cómo podemos retomar una finca que nosotros tengamos que posiblemente la tenemos abandonada, posiblemente la tenemos en desuso y cómo podemos hacer uso de ella para convertirla en un hotel, en un hostal, en una casa de huéspedes. Claro. Y vamos a ver precisamente la experiencia que tienen en la Casona de Teté. Para ello tenemos a Juan Enrique Fernández Tanaya, quien es gerente de la Casona de Teté, que nos va a platicar un poquito de su experiencia. Bienvenido, Juan Enrique. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Tania. Javier, buenas noches. Pues sí, efectivamente, nosotros estamos acá ubicados en Lagos de Moreno, Jalisco, que recientemente se bautizó como Pueblo Mágico, uno de los pueblos mágicos más recientes acá del estado de Jalisco. Se le dio la denominación. Se le dio la denominación. Todo lo que conlleva en su entorno, ¿no? Sí, pues, ahora sí que Lagos de Moreno creo yo que fue nombrado Pueblo Mágico primordialmente por cómo está su centro histórico. El centro histórico es el primer lugar del centro histórico en cuestión de la conservación de cómo está toda su construcción arquitectónica. Los estilos arquitectónicos que normalmente pueden encontrar acá en Lagos de Moreno son un estilo neoclásico, un estilo barroco. Tenemos, por ejemplo, una parroquia con dimensiones de catedral de cerca de 77, 80 metros más o menos de altura. Hermosa. De cantera. Que está muy padre, hecha de pura cantera. Y, pues, sí, como bien comentan, yo vengo prácticamente a platicar mucho de lo que es en sí el negocio de la casona de Tete, que, como bien comentas, es una finca que está ubicada en el corazón del centro histórico de Lagos de Moreno. Estamos viendo imágenes. Este es el interior de la casona de Tete. Correcto. Esta habitación, por ejemplo, en particular es la que se maneja como la habitación romántica. El concepto del hotel es un hotel boutique petit. Tenemos únicamente seis habitaciones, pero cada habitación tiene un concepto completamente diferente. Tenemos habitación sabor a México, que le hace mucho lardeo a las artesanías mexicanas de diferentes partes del país. Tenemos la romántica que salía en las fotografías pasadas. Tenemos una que le llamamos los alcatraces, que se le hace un honor a la flor de la alcatraz, siendo muy representativa con Diego Rivera, con algunas pinturas, inclusive de Frida Kahlo. Tenemos otra que es la alcoba de Don Juan, que se le hace honor a mi abuelo, al padre de mi mamá. Y esta otra que se llama el rinconcito de Doña Tete, que se le hace honor a la abuela y a la mamá de mi mamá. Y por último tenemos otra que se llama Amorcito Corazón. Oye, ¿les ha funcionado a ustedes tener este concepto temático por habitación? En muchas ocasiones el turista busca experiencias inolvidables cuando sale de su lugar de origen y visita otros puntos. ¿Por qué ustedes crean este concepto ya temático por habitación, por necesidad, por forma incluso de ofrecer una novedad en el sector turístico? Ok, pues fíjate que yo creo que más bien fue una idea generada al 100% por Tete. Ella siempre ha tenido un gusto muy arraigado por México en general y de ahí le nació hacer un hotel que representara al país y al estado y a la ciudad donde lo quería poner. Esta casa ella ya la tenía como su casa de todos los años y siempre fue un sueño guajiro, que poco a poco fue ella como estructurando. ¿Cómo surge esta idea de convertir su casa, como tú lo comentas, su casa habitación, en un hotel? Fíjate que ella es amante de la decoración de interiores. Entonces llegó un momento donde ella le empezó a dar esta decoración a la casa, donde prácticamente la fue preparando casi antes de abrirla para lo que era todo el sector ya más bien apegado al turismo. Y ahora sí que por cuestiones inclusive de la Secretaría de Turismo, ella estuvo a capa y espada buscando los fondos que ofrece la Secretaría de Turismo y en uno de esos le pegó, logró obtener un fondo. De ahí fue una gran ayuda para echar a andar el proyecto y de ahí es cuando empieza ahora sí que a generarse los sueños en una realidad. ¿En qué aprovecharon estos apoyos? Es decir, en infraestructura, en mejoras de los espacios, en la adquisición de mobiliario. ¿Qué fue lo que ustedes aprovecharon? Fíjate que el primer fondo que ella logró sacar fue aprovechado en su gran mayoría en temas de infraestructura. O sea, obviamente como era una casa habitación, pues no iba a tener seis baños, ¿no? Entonces tenía, creo que si no eran mal, tres baños eran todos los que tenían en el interior de la casa. Entonces, pues fue más en cuestión arquitectónica, de la estructura para la división de habitaciones, más como para darle el enfoque para un hotel boutique y demás, y fue más por ese lado. Ya más adelante, mismo Secretaría de Turismo, hemos tenido mucho acercamiento. Nosotros pertenecemos, como bien comentaban, a la Asociación de Haciendas y Casas Rurales del Estado de Jalisco. Y por medio de esta asociación, que la verdad tenemos mucho apoyo por parte de la Secretaría de Turismo, hemos tenido diferentes acercamientos, tanto para temas de capacitación, para ir adquiriendo programas que nos apoyen. Por ejemplo, tuvimos una capacitación para llevar a cabo la obtención de un distintivo que se llama Distintivo H, que es enfocado para el tema de manejo adecuado de todos los alimentos y higiene, para que sea como toda la parte de las bacterias, todo lo que se puede presentar en los alimentos, tengas un control muy específico, ¿no? Después tuvimos otro acercamiento para otro distintivo que se llama Distintivo M, que es el Moderniza, que este es más enfocado para el tema de los procesos, cómo llevar una adecuada administración de todos los procesos de la empresa, obviamente para ofrecer un mejor servicio en cuestión de hospedaje y nosotros enfocándolo como nuestro giro, ¿no? Que es un hotel boutique donde lo que se busca es tener una atención personalizada para el personal y lo más importante, una experiencia. Nosotros le hemos apostado mucho al tema de la experiencia. Podemos conocer en otros lugares, siempre nos toca a veces conocer hoteles de grandes cadenas que ya tienen una estructura muy cimentada y nosotros lo que se busca es más una atención personalizada donde desde el momento en el que llegas, pues tengas cortesías de bienvenida, tengas una presentación a todas las habitaciones que estén disponibles para que tú puedas elegir la que sea de tu mayor agrado y hay varios detallitos que vamos trabajando en el aspecto del huésped, ¿no? Para irle haciendo una mejor experiencia. Nos vamos a ir a una breve pausa, vamos a seguir conociendo este concepto de las casonas y fincas antiguas convertidas en negocios. Vamos a platicar qué tuvieron que hacer en la casona de Teté para que este sueño se pudiera llevar a cabo. No fue nada sencillo, obviamente requirió esfuerzo, requirió dedicación, pero sobre todo mucha entrega por parte de quienes lo planearon. Entonces vamos a seguir conociendo, vamos a platicar sobre Lagos de Moreno, un municipio bellísimo, pueblo mágico del estado de Jalisco y que cuando visitamos esta zona en la región de los altos de nuestra entidad, pues es inolvidable. Lo adoramos, nos gusta, el clima es maravilloso, la zona que nos ofrece como vista también es espectacular y bueno, estos edificios coloniales que muestran todo su entorno, pues lo convierten en un atractivo muy interesante. Les invitamos pues a una breve pausa. ¿Qué opina usted del tema que estamos abordando el día de hoy? 30 30 53 07, los números telefónicos. Le quiero recordar, tenemos cortesías familiares, son cortesías familiares para que se vaya con todos sus seres queridos a la Expo Agrícola Jalisco 2016 y también tenemos la canasta de los productos de Zapotlán el Grande, productos regionales, ahí la tiene usted en pantalla, puede disfrutar en compañía de su familia de estas delicias que nos ofrecen los emprendedores de Zapotlán el Grande. Vamos a la pausa, regresamos con más de C7 Negocios. Bueno, ya hemos regresado con usted aquí en C7 Negocios, hay llamadas de nuestro público, Alicia Bermúdez Rodríguez de Parques de Guadalupe, dice, los conceptos son muy personalizados en cuanto al Hotel Boutique y que si se anuncian en alguna página en las redes sociales o en el Internet para conocer más sobre el proyecto que ustedes están trabajando. Sí, efectivamente, Fabián, tenemos página de Internet, nos pueden buscar en www.casona.ett.com y también en redes sociales tenemos Facebook, ahí también en el buscador de Facebook ponen Casona de TT, nos pueden encontrar también fácilmente ahí y también en Twitter. ¿Hay jornadas de promociones y eso para estarlo siguiendo, para estar muy al pendiente? Sí, normalmente tenemos campañas publicitarias dentro de Facebook donde pueden encontrar diferentes promociones que vamos manejando durante diferentes etapas del año, dentro de las etapas de la... ahora sí que la mayor afluencia acá con nosotros es en marzo, porque tenemos acá en Lagos de Moreno lo que viene siendo el aniversario de la ciudad y ahí tenemos bastantes promociones porque como en la ciudad se manejan muchos eventos culturales, pues buscamos la forma de que las personas vengan de las afueras y conozcan sinfonías, conozcan obras de teatro, conciertos de rock, conciertos de música electrónica, ahora sí que de diferentes rubros y para diferentes gustos y diferentes edades se pone muy bien el aniversario de Lagos de Moreno en marzo. Y en agosto es la feria, es la feria de agosto y ahí también nosotros manejamos promociones interesantes para invitar a diferentes personas a que pasen a conocernos. Esther Sandoval Díaz de Santa Cecilia dice que es el programa muy interesante, muchísimas gracias. Carmen Dueñas Chávez del Fraccionamiento, 18 de marzo, felicidades al programa, ya se inscribió, está participando en la convocatoria de la canasta. María Yaqueline Sánchez de Santa Teresita dice, saludos a Tania, a su servidor, a nuestro invitado, felicidades, dice que el concepto está muy interesante. Federico Velásco Urzúa, don Federico, su puntito de asistencia de Mesquitán Country, dice que le gustan mucho las casonas antiguas, felicidades al programa, a ti, a Tania, a tu servidor, a nuestro invitado, también al staff. Israel Castellanos de Jardines del Sur, dice, ¿dónde será la expo ganadera? Es la expo agrícola. La expo agrícola se va a realizar en Ciudad Guzmán, en Zapotlán el Grande, obviamente, en su delegación Ciudad Guzmán, y el evento será del 4 al 6 de mayo, en el recinto ferial, insisto, de Ciudad Guzmán, ahí en Zapotlán el Grande. Tenemos cortesías familiares, de verdad, no se lo pierda, es un evento muy interesante, donde se habla precisamente de todo lo que nos estaba comentando en esta ocasión, Juan Enrique, que es toda la variedad de oportunidades que se da en los municipios del Estado de Jalisco, en expo agrícola, pues es todo el Estado, se reúne ahí, hablan de la tecnología, hablan de los productos del campo, pero sobre todo también de la historia. Habrá talleres, conferencias, muy, muy interesante, la verdad, vale la pena. Bueno, y estamos conociendo en esta ocasión la casona de Tete, un lugar que surgió como un proyecto, primero el sueño de su propietaria, que vivía en esa casa, que quería compartir esos rincones mágicos, históricos, muy antiguos, ¿de cuándo data la casona de Tete? Pues mira, nosotros los primeros indicios que tenemos oficiales del archivo histórico de Lagos de Moreno, son aproximadamente del siglo XVIII, de la construcción. O sea, mira, en una vivienda del siglo XVIII, o sea, estamos hablando de más de 200 años. Claro. Sí, ya es, estamos hablando de 1700, puede ser desde 1700 días hasta 1780, más o menos, aproximadamente. Estamos hablando de casi 300 años. Sí, 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 sí. Ya, pues, el centro histórico, digo, Lagos se fundó en 1563, y de ahí, pues, ahora sí que fue donde se empezaron a expandir en toda la parte del centro histórico, pues, diferentes casonas muy importantes. Inclusive nosotros manejamos recorridos en el centro histórico, uno de los servicios del hotel es un recorrido por todo el centro histórico, con descripciones de los diferentes casonas, templos, escuelas de arte, museos de arte sacro, que es uno que acaban de crear ahí en Lagos de Moreno muy padre, con pinturas también muy antiguas. Y, pues, sí, digo, en Lagos de Moreno hay mucho que conocer. Yo, algo que me gusta mucho en Lagos de Moreno es también la parte culinaria o gastronómica, ¿no? En Lagos de Moreno tienen ahí, pues, desde las famosas pacholas, el arroz, el mole de arroz. Tienen comida riquísima ahí en Lagos de Moreno, ¿eh? Sí, los famosos tacos de lechón de Lagos también son buenísimos del mercadito, tacos de birria que son deliciosos ahí mismo del mercado. Inclusive también hay postres también típicos de ahí de, pues, el arroz con leche. Y la carne con chile, que también es deliciosa ahí en Lagos. Entonces, sí, la verdad, inclusive hay lugares también, puntos muy padres en Lagos. Hay un café que se llama Terres Cali, que está ubicado en una de las casas de un artista muy importante de Lagos de Moreno que se llama Carlos Terres. Y ahí vas a poder obtener un cafecito, una cervecita y una vista panorámica de toda la parte, desde arriba de un cerro de Lagos de Moreno, donde se ve la verdad muy grande. Es que tiene la vista espectacular ahí en esta zona. Sí, es una vista panorámica arriba de un cerro y tienes, ahora sí que ahí puedes estar en compañía con tu pareja, con amigos y pasarte un rato ahí muy amable. Oye, perdón, ¿la Casona la habitó algún personaje de Lagos de Moreno? ¿Tiene historia en cuanto a por qué fue construida? Porque están ustedes en una parte muy, muy céntrica. Sí, fíjate que Lagos inclusive se escuchaba en archivos históricos que pudo llegar a haber sido hasta inclusive la capital del estado, precisamente por la ubicación. Tenemos estados colindantes, está San Luis Potosí, está Aguascalientes, está Guanajuato, están varias ciudades grandes, muy cerca que hacen que sea un punto estratégico. Entonces, inclusive en antaño teníamos nosotros conexión con el Camino Real, que el Camino Real era por donde circulaban las carrozas con cargas de minas muy importantes de San Luis Potosí, de Zacatecas y pues traían ahora sí que la moneda de, más bien el oro y la plata para generar las monedas de aquel entonces. Oye, Juan Enrique, antes del corte platicabas de algo que me pareció muy interesante, el tema de los distintivos de la capacitación. ¿Qué tan importante es para un emprendedor, para un dueño de un negocio el tema de la capacitación? ¿Qué tan importante es continuar preparándose, empezar a ver las diferentes estrategias, diferentes medios de marketing, diferentes medios para promocionarse? ¿Ahorita que todo está a nuestro alcance, con el internet, ¿es importante la capacitación para ustedes como prestadores de servicios? Sí, mira, yo creo que es de suma importancia para poder llegar a un nivel competitivo en el mercado, es acercarse mucho a las instituciones gubernamentales y a los apoyos, porque inclusive en cuestión de inversión, las inversiones son bajísimas para este tipo de programas, y sin embargo los programas, tanto como les platiqué, distintivo H, distintivo M, y uno que acabamos de obtener que fue Tesoros de México, que también es de un nivel elite muy bueno, todos estos son de bajos costos porque obviamente vienen un tanto subsidiados o respaldados por el gobierno del Estado, entonces el nivel de perfeccionamiento al que llevas tus procesos de cocina, de tus procesos de adecuación de habitaciones y todo eso, se van a un nivel muy alto y por ende ves el reflejo en la satisfacción de tus clientes. Hoy hablábamos precisamente hace un momento del turismo, perdón, del tenguis turístico, y uno de los conceptos muy importantes que se abordaron ahí, incluso acuerdos y se lograron estrategias, es precisamente voltear a ver el turismo social, que los precios en algunos periodos del año sean más económicos, que abran este tipo de espacios históricos, llenos de cultura, de tradición, de belleza, a personas que a lo mejor no tienen una situación económica muy favorable. Ese llamado a ustedes como emprendedores, ¿cómo lo ven? Es un resultado obviamente que al final de cuentas se convierte en una alternativa para ganar más turistas. Sí, efectivamente, ahora sí que los diferentes rubros y clases sociales que existen, a fin de cuentas todos son vistos como clientes potenciales, de diferentes poderes adquisitivos y demás, y nosotros siempre buscamos el acercamiento a los diferentes rubros, a pesar de ofrecer un nivel muy bueno en cuestión de servicios y demás, nuestras tarifas son muy competitivas con otros hoteles ahí mismo de la zona dentro de Lagos de Moreno, ofreciendo obviamente mejores servicios o cuestiones más personalizadas, y nosotros buscamos generar, como les platicaba, promociones en ciertas fechas donde vaya a haber actividades culturales o ferias de ahí mismo propias de la ciudad, y inclusive los invito a que entren a nuestras redes sociales, y ahí nosotros damos promociones e inclusive cortesías constantemente para que personas se ganen noches de hospedaje, o inclusive si llegan a ver páginas de internet como Grupón o todas esas, también nosotros ahí damos precios preferenciales precisamente para lo que comentas. Ya se nos está acabando el programa y rápidamente quisiera dar lectura de las llamadas, porque hay muchas, hay muchas. Berta Lara Macías de La Quinta Velarde dice, felicidades al programa y agradece mucho la información acerca de las haciendas que están abordando el día de hoy. Guillermina Quintana de Colinas de la Normal dice, la hacienda de la Estancia que es una maravilla por sus obras de arte, considerada que es un atractivo y data del siglo XVII, la atención es personalizada, nos comparte. Malea Díaz de Jardines del Sur dice que le parece muy interesante el programa, qué bueno que estén promoviendo este tipo de casonas, Margarita Ramírez también le agradecemos, el comunicado, en fin, son muchas las llamadas, hay felicitaciones, hay preguntas sobre los, precisamente las oportunidades para acceder a cortesías y demás que nos está haciendo el público, todas estas llamadas, bueno, con mucho gusto les vamos a dar acuse de recibo, agradecidos como siempre por el favor de estar tomando la molestia de hacer la llamada. Pues queremos agradecerte, desearte el mejor de los éxitos, nos vamos a despedir, Tania, no sin antes, pues también invitar a todo nuestro público a que vayamos a Lagos de Moreno, vamos a encontrar muchas cosas muy, muy interesantes. A modo de cierre, ¿cuánto hacemos de aquí a Lagos de Moreno? Se hace hora y media aproximadamente. En hora y media vamos a estar allá en Lagos de Moreno. Nos vamos, gracias a Juan Enrique Fernández Anaya, gerente de la casona de TT, gracias a Tania Aranda Herrera. Tania, nos vamos. Nos vamos, buenas noches. Que tengan un bonito fin de semana. Buenas noches, feliz fin de semana.